Y hay una ley departamental, la Asamblea ya ha aprobado un PUA, nosotros lo único que vamos a hacer es iniciar el procedimiento administrativo a través del Ministerio de Economía, vamos a iniciar las acciones legales contra aquellos asambleístas que han emitido un informe equivocado y erróneo, y vamos a ver qué decisiones también tomamos de la reunión con los alcaldes para ver de que las acciones otra vez vuelvan a ser conjuntas. Deberían haber asignado por la ley un poco más de 14 millones de bolivianos, pero por proyectos concurrentes en ejecución deberían haber asignado más. Con estas palabras, las máximas autoridades de los municipios en el departamento y el país confirman un estado de emergencia por los recursos del 8%, ratificando que el sector campesino está dispuesto a movilizarse con el fin de apoyar a los municipios y dar continuidad a los proyectos en ejecución. Por su parte, desde la gobernación se menciona que el PUA 2019 priorizó las necesidades de la gente y no así los proyectos de cemento. La línea de planificación del Ejecutivo y sus prioridades estaban correctas, entonces los ajustes que se han hecho es reforzar algunas partidas presupuestarias, pero que de ninguna manera estaban en riesgo aquellos proyectos, por ejemplo, la salud es prioridad número uno del Ejecutivo. Ese es nuestro propósito principal, la conclusión de los grandes proyectos de salud, su equipamiento, el resonador magnético, han sido decisiones del Ejecutivo plasmadas en el PUA, que se ratifican, que quedan ahí, que se van a ejecutar. Al mismo tiempo, la conclusión de los tramos al Chaco, tanto Choere, Paros Blancos, como Puente de Arcas, Piedra Larga. Gracias. 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 Gracias.